Eres al poder, tenemos a Virginia Antares Rodríguez, hola Virginia, ¿cómo estás? Hola, muy contenta. Candidata a la presidencia de la república por el partido Opción Democrata. Así mismo, la candidata más joven a la presidencia. ¿Tú dices tu edad? Claro, el público, 39 años. La primera millennial en aspirar a la presidencia de la república dominicana. Mira qué interesante. Está muy cool, ¿verdad que sí? Claro que sí. Virginia, vemos que acaban de venir un proceso municipal un poquito atropellado, no tuvieron grandes conquistas, ahora con miras lo que es la parte congresual y lo que es presidencial. Cuéntame un poquito la experiencia. Bueno, tuvimos en Opción Democrática el partido Marrón, Casilla 29, una conquista muy importante en Santiago. Santiago puso en Alta Opción Democrática con la victoria de nuestro regidor Alexander Germoso. O sea que, perdón, esto es interesante lo que acaba de decir Virginia. Es decir que Virginia está, digo que Virginia, Santiago está más adelantado mentalmente que el capitaleño. Bueno, eso es una manera de verlo. Señores, perdón. Esta es tu conclusión. No, 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 no. Lechuga. Mira, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Señores, piénselo de esta forma. ¿Qué es Santiago? La segunda ciudad. Y siempre que le ha dicho a los campesinos. ¿De qué campo? Que cabros, que ve, que soy atrasado, que el matrimonio, que la familia, que la vaina. Y aquí en el capital, nosotros somos los progres, los apres, los cool. No, mira. Alcoíris todo el tiempo. No, pero es que, oye. Muchos pájaros y vaina. Y de repente, boom. No, pero mira, yo te voy a decir una vaina. Ellos tienen más calidad de vida de nosotros. Sí, eso es real. Entonces, nosotros estamos siempre en algo, ¿no? Es lo mismo, ahora con las redes, nadie va a descansar nada. No. Es que es cool que Santiago dio, le dio un regidor a Unión Democrática y la gente de aquí de la capital no lo hizo. Así es, lamentablemente. Alexander Germoso. ¿Qué es lo que yo siempre he dicho aquí? ¿Qué? Que aquí hay dos, en las comunidades LGBT, está separado por clases. Siempre lo he dicho. Lo que pasa es que aquí nos comió mucho la abstención. O sea, el público clase media, consciente, que no vende su voto, que está buscando alternativas, fue el público que no votó. Entonces, las municipales, hay gente que ni se acuerda de que había elección ese día. Entonces, estamos haciendo el trabajo para que ahora en las presidenciales motivara el voto. Recordarle a la gente la importancia de colocar a personas independientes con otras propuestas en los puestos de poder, los candidatos de opción democrática. Por supuesto, al ser elecciones presidenciales hay también una mayor concurrencia de manera natural, hay mayor atención. Y confiamos en que sí, en que ahora en las próximas elecciones del 19 de mayo podamos lograr varios, bueno, un bloque en el Congreso ganando varias diputaciones. Sí. Tú sabes que me llamó mucho la atención el video que subiste el día 27 de febrero, que estuvo bastante directo, fue tendencia, fue viral, y mucha gente le gustó tu propuesta. Sobre el discurso. Sobre el discurso. ¿Qué tanto ha cambiado después de ese mensaje que mandaste al día de hoy con tu propuesta presidencial? No, nosotros hemos mantenido la misma propuesta desde que iniciamos esta campaña. Yo fui proclamada como candidata presidencial en abril pasado, o sea que, wow, ya vamos a tener un año de pre-campaña y campaña. ¿Esto fue mediante encuesta, perdón, mediante encuesta o internas? Fue una consulta interna. Ok. Sí, participaron unos 400 y pico de delegados del partido. Ahí me escogieron, luego me proclamaron y ya la candidatura es oficial. Ya no hay plazo porque mucha gente me pregunta, no, pero eso es una candidatura para después negociar y apoyar a otros. Pero ya todos los plazos se cerraron, lo dijimos desde un principio. Virginia Antárez estará en la casilla 29 de la boleta presidencial porque para nosotros en Opción Democrática es importantísimo construir una alternativa política de cara al futuro de la República Dominicana. Que pueda liderar, que pueda cambiar la calidad de la clase política que nos ha gobernado en las últimas décadas. Tanto en cuanto a las personas como en cuanto a la organización, o sea, como partido. Opción Democrática es un partido que sigue prácticas diferentes, que tiene discurso diferente, que sus procesos internos son democráticos, que rinde cuentas, que es paritario, tiene igual cantidad de hombres y mujeres en todos los puestos de dirección. Y esas son prácticas que no son comunes, que la formación es importante, que tenemos ideas claras. Perdón, 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 perdón. Yo creo que resaltar esa parte es buenísimo, pero yo creo que el mayor reto de eso es llevarlo a largo plazo. Porque en la historia revisamos que encontramos partidos, los fundados por Juan Bosch, por ejemplo, el profesor PLD, PRD, partidos del cual él tiene los méritos como fundador. Que empezaron con una línea en este criterio de prepararse, de respetar, de la democracia, de impulsar, de promover la inclusión, la juventud, etc. Pero llegan unos cabecillas en el camino, que lamentablemente ocupan posiciones de poder o de influencia, y en el camino vemos en qué se convierten estos partidos. El mejor proyecto de nación que se ha escrito en este país lo escribió Juan Bosch en el 63. Nadie todavía ha podido lograr escribir un proyecto de nación como lo escribió Juan Bosch, pero no lo dejaron hacerlo. Así es, por eso es tan importante que nosotros aprendamos de esos procesos previos. Yo soy fanática de la historia, porque ahí tú aprendes las cosas que existieron bien, que uno puede replicar, pero también los errores que no debemos repetir para no estar estancado en un ciclo permanente. Igual que en la vida personal, cuando uno cae en patrones, uno repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que tú no tomas conciencia y dices, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo yo puedo hacerlo diferente? Tú no sales de ese estancamiento, y lo mismo pasa a nivel de nación. Tú sabes que la opción democrática, en los últimos debates, ha logrado sentir algunos destaques en sus candidatos. Por ejemplo, Samuel... Samuel Bonilla, de la C2 del distrito. Se puede meter... Sí, y él es de mi lado, mi descripción. Él es de nosotros, de la 2. El tigre, el tipo está muy bien. Sonrisa, ¿cómo se llama? Eric. Eric Ortiz. Eric Ortiz. El candidato a senador. Sonrisa, sonrisa, porque vota uno, vota por sonrisa. Yo, mira. Sonrisa. Sonrisa. Es verdad que él es muy sonrisa. Es muy risueño. Sí, es verdad. Tiene mucha idea, pero también está llamando la atención. Sí. José Horacio también, un tipo, ¿verdad? Ya lo conocemos. Es un viejo conocido. Hay una amiga mía que va como diputada por mi zona, Santo Domingo Oeste. Nicole Pichardo. Nicole Pichardo, una estrella. Claro. Con la que yo me identifico full. Sí. Y en mi sector donde me crié. Ella va a estar en el debate este viernes, en los debates del CODE. Así que invito a toda la gente de Santo Domingo Oeste a que vea el debate el viernes a las 8 de la noche para que escuche ahí a Nicole Pichardo. Estoy segura que va a brillar. Entonces, estamos viendo como que ciertas luces, ¿verdad? Mira, pero me llamó la atención mucho. Gente joven se llama. Sí. No, gente con nuevas propuestas, nuevas ideas. Exacto, gente joven. Pero al mismo tiempo, me llamó la atención tu propuesta para vicepresidente. Hermano mío. ¿Quién es? Ico Abreu. El arquitecto Ico Abreu. Un estrella. Un tipo, mira, lleno de luces. ¿Y por qué te llamó la atención? Porque Aitaminú. Él llama la atención. Él llama la atención. Y tú llamas la atención visualmente. Sí, porque a la gente se le olvida. A la gente se le olvida la cabeza que tiene Ico. Sí, hombre. Están pensando en la greña y en los tatuajes. Ah, tiene greña. Uf, greñusísimo. Pero buen monstruo. Pero se le olvida la cabeza que tiene Ico, que siempre ha estado bien amueblado. Sí. Pero ¿por qué jugármela con Ico y no agarrar a una carta que tiene cierto movimiento como Minut como candidata vicepresidencial? A mí me encanta la gente así como él, que sorprende. Sí, son roles diferentes. Tú sabes, Milton. Por ejemplo, Minuta Várez Mirabal es la líder fundadora del partido y es la presidenta del partido. Hasta que venga la convención de, bueno, de finales de este año. La van a llevar hasta que sea la convención. No, pero te voy a decir por qué. Uno no se lo espera porque los partidos tradicionales tienden a tener liderazgos que se consolidan y que no le dan paso a nadie. Entonces nosotros queremos crear una cultura democrática de alternabilidad, de oportunidad a nuevos liderazgos, de movimiento y eso es parte de lo que... ¿Cómo? 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 La parrilla de ustedes, ¿de cuánta gente es? ¿De cuánta gente es? La dirección política. No, no, de miembros del partido. Mira, no sabría decirte porque tenemos que haber crecido mucho, pero en el padrón que le entregamos a la Junta en diciembre pasado, ¿no? Andábamos por varios miles, mil y pico, dos mil miembros, militantes registrados. Sí, sí, sí. Eso debe haber crecido en este espacio y se organizará luego de las elecciones porque ahora todo es en campaña, ¿verdad? Claro. Pero también quería mencionar de ICO, mi candidato, compañero de boleta, candidato a vicepresidente, que es una persona primero con la que yo comparto toda una trayectoria de lucha, de participación, de activismo por las mejores causas de este país. Hemos marchado juntos desde los Haitises, desde antes de los Haitises, por el medio ambiente, por los derechos de las mujeres, por la justicia. Por el 4%. Por la educación, exactamente. Hasta yo marché por eso. Son más de 20 años de participación activa demandando una mejor sociedad a una clase política que no nos ha dado respuesta. Y por eso nosotros entramos en la política, porque dijimos, no, no vamos a pasar la vida protestando en las calles. Yo quiero saber, ¿cómo tú crees que se puede lograr eso de no caer en el patrón de los partidos ya establecidos? Tradicionales. Tradicionales. Que primero comienzan con una propuesta, por ejemplo, como tú, democrática, alternabilidad, que si yo cuánto, que no, que no me voy a reelegir, que si yo qué, vamos a resolver. El peledera, señor. El peledera, eso también. De repente caen a donde ya sabemos que están, pero ¿qué tú crees que es la mejor forma de no caer ahí? ¿Tú sabes cuál es la clave, María, y que nos tiene un círculo vicioso? La manera como se ganan las elecciones. Es decir, mientras tú ganas elecciones con dinámicas clientelares, ¿qué quiere decir eso? Apóyame y financíame que te apoyo todo y lo tuyo. Esto luego cuando tú llegas te compromete. Ya tú no puedes pensar en que el Ministerio de Educación está en las mejores personas y más capacitadas. No, tú se lo vas a dar a quienes te apoyaron en la campaña esperando a cambio de un empleo. No pensando que vamos a transformar juntos el sistema de educación para que sea por carrera, para que entren los mejores docentes por concurso de oposición. Si no, porque a mí me toca, porque yo te hice campaña, esa dinámica de llegar y de ganar elecciones, hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Hay que cambiar el diseño de la ley electoral y de partidos, pero para eso hay que estar en el Congreso. Entonces, mientras tanto, dentro de este sistema tan desigual y difícil, la clase más consciente educada de este país, tenemos que ser capaces de apostar a colar personas que puedan impulsar esos cambios para ir cambiando esa dinámica y hacer campañas basadas en propuestas. Por eso nosotros hemos defendido tanto los debates. Mira cómo ustedes me hablan de Erick y de Samuel. Hace varias semanas, quizás ustedes no lo conocían, miren, ellos tienen un año haciendo campaña, barrio para barrio. Peluca y sonrisa, fuera, peluca y sonrisa, ya, ahora son Erick y Samuel, peluca y sonrisa, tienen nombre. ¿Por qué? Por el debate, porque es el único escenario en el que tú estás en igualdad de condiciones y además hablando de ideas, no repartiendo cuartos. Pero a ti no te vamos a poder ver en un debate. Yo estoy solicitándole. Espérate, espérate. Tu veneno electoral. Ya vimos a sonrisa, vimos a peluca. Yo te quiero ver a ti, Virginia. Gracias. ¿Qué día te toca? Yo también me quiero ver en ese debate. En abril, ¿no? Atención a los Conex Juniors. No, Ángel, Ángel. No me lo digas Conex Juniors. Son los Conex Juniors. Van para allá todos. No, profesor, Ángel. Atención los Conex Juniors. ¿Qué fue lo que pasó, Virginia, que no están convocados para los debates? Si no vas para el debate, para mí no funciona. Lo primero que quiero decir es que yo celebro a Ángel por hacer el esfuerzo de organizar ese debate que la democracia lo necesita. Claro. Y reconozco también a los candidatos, incluyendo el presidente, que se han puesto en disposición de participar. El presidente habló por 100 años con esa actitud. Ese es un avance democrático y eso hay que reconocérselo. Sí, claro. No hay miedo. Dicho eso, el criterio que se está utilizando para decidir a cuáles candidatos invita, tenemos varios argumentos por los cuales ese criterio no se nos debería aplicar a nosotros. Primero, el criterio de cuántos votos se sacó en el 2020. A opción democrática es injusto aplicárselo. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos participar en las elecciones de 2020. No porque no queríamos, porque se nos violó el derecho a participar. Ah, o sea, a ustedes le dijeron no van. No van, claro. O sea, nos obligaron, nos aplicaron requisitos que luego el propio Tribunal Constitucional declaró que era una violación a nuestro derecho. Y la propia Junta, por eso nos reconocen el partido de nuevo hace dos años. Entonces, oye, no te dejes participar. Y ahora no puedes estar en el debate porque no participaste. Sería una doble violación de nuestro derecho. Claro, claro, claro. Opción democrática. Y ustedes no pueden alegar eso. Apelar. Tú lo dijiste en un video. Sí, y también le hicimos una carta formal que se la depositamos a Ángel. Y estamos esperando respuestas porque ellos son un organismo colegiado, tendrán que reunirse y decidir. Pero además, además. Y ojo, regalándole algo que Virginia dice. Señores, los debates todavía no están, vamos a utilizar el término, legalizados en República Dominicana, oficializados vía la Junta Central Electoral, que sea una obligatoriedad. Todo lo que se está haciendo es privado. Y ahí es donde yo quizá digo, por un lado, qué mal que sea seleccionado a quien yo quiero en mi debate. Pero por otro lado, yo defiendo la idea de que el que lo está organizando dice, es mío. Y yo lo que quiero proyectar aquí es un power, porque no nos engañemos. Son los tres partidos quizá de mayor influencia hoy en República Dominicana. Que opción democrática está haciendo un gran trabajo. Sí. Que lleva a buenos candidatos. Sí. Que podemos soñar en que de opción democrática saldrán candidatos que serán elegidos y que harán un buen trabajo. También. Pero el que lo organiza, que pone los cuadritos, dice, no, espérate, ya me iba a asegurar mi asunto. Es válido, pero mira, otro argumento que te voy a decir que lo planteé en el video. Ángel publicó un estudio el año pasado que se llama El votante joven dominicano. Y ese estudio analiza la realidad de la democracia, de la juventud. ¿Y qué dice? Que el segmento más numérico del padrón electoral para estas elecciones son las mujeres jóvenes. Son el 19% del padrón. Y dice que históricamente esas mujeres son las que están más insatisfechas, más descontentas, que tienen menos expectativa de la democracia dominicana. Porque históricamente han estado excluidas. Y el informe recomienda que se prioricen estas elecciones a ese segmento de la población. Que se les priorice en la posibilidad de participar, en la posibilidad de motivarles al voto, de sentirse representadas. Entonces, la propia Ángel, yo creo que aquí hay una oportunidad. Y hay juristas como Pancho Álvarez, que lo han recomendado. Participación Ciudadana lo ha recomendado. De tomar como referencia lo que establece la ley electoral. Que establece un 40% de candidaturas femeninas en las posiciones de elección popular. Y que complementen el criterio que efectivamente están en su derecho de establecer. Pero sería más democrático complementar ese criterio. Con la posibilidad de darle una representación a las mujeres y a la juventud. Y que nos permitan participar a las candidatas mujeres. Que seríamos cinco candidatos. Yo sé que tú estás buscando una chicana para poder entrar. Y eso es válido, ¿eh? Pero realmente, usted era una mujer de cuotas. Sí, no, pero también... Perdón. Ella no es una mujer de cuotas. Pero es que no es por eso. No creo en las cuotas. Porque si no vamos para salirnos de la cuota... Todo el sistema electoral está basado en cuotas. Mal. En cuotas territoriales. Te voy a decir. Mal. ¿Por qué Pedernales, que tiene una población muchísimo más chiquita que el Distrito Nacional, ambos tienen la misma representación en el Senado? Un senador cada uno. ¿Por qué? Porque se entiende que si tú lo abres y tú en el país entero se eligen 32 senadores sin división provincial, Pedernales nunca va a estar representado. Porque es una población que está en una condición de desventaja en relación a otra. Por eso se hace cuota territorial. Entonces, con el género es lo mismo. No estamos en la misma situación los dos géneros. Sí, pero si tú te quieres salir de la cuota, está bien. Vamos a cumplir cuotas. Yo creo que... A mí lo que me interesa es... Opción Democrática tiene una candidata. El PRD, mal o bien, tiene un candidato. Pero para salir... Yo creo que ella no lo dice por cuota, ella lo dice. Como que abran los ojos. Está bien. Esto es la forma inteligente de uno hacer que eso pase. Pero si nos vamos a salir de la cuota, tú simplemente tienes que... Si ellos se van a reír por regla de que... Ah, ok, y tú viste que haber participado en el otro. Bueno, el Tribunal Constitucional ya te está diciendo que violaron el derecho de ustedes de no estar, debieron estar, tienen que considerarnos. Si no vamos a salir de cuota, ellos tienen que seguir esas reglas. Pero también existe... Si ese es el, por más privado que sea, si ese es el parámetro que ellos están usando para entrar gente al debate, ellos tienen que considerar eso. Pero Ángel también le va a decir, le puede decir, lo que pasa es que todos nosotros, nosotros no tenemos que ver con la Junta. Yo te voy a dar un último momento. Pero no es la Junta, es la regla que ellos mismos pusieron. Que ellos mismos pusieron. Ajá. Sí, ellos mismos se auto impusieron esas reglas. O sea, que un auto harakiri. Claro, ellos le pueden cambiar esas reglas si lo deciden completamente. Con el Juniors, tienen que invitar a Virginia. Pero además, es un argumento más fuerte. Va a tener más rating. Exacto. El debate, si Virginia Antares está ahí participando. Es correcto. Si las mujeres estamos ahí. Las mujeres van a sentirse más motivadas. A ver, además, propuestas nuevas. O sea, está bien que estén los que están, pero ya la gente más o menos sabe. Conocemos a toditos. Pero una pregunta, aparte de Opción Democrática, ¿hay otros partidos, cuáles son los otros que no irían tampoco? Oh. ¿Y han alzado la voz de que quieren ir? ¿O solamente Opción Democrática? El cobrador, Roque, Vaina. Pero él dijo, quiero ir al debate. Él no está peleando. No sé, pero yo sé que son nueve candidaturas reconocidas por la Junta, candidaturas presidenciales ahora mismo, entre ellas dos mujeres, la profesora María Teresa Cabrera y yo. Sí. Y se están gestando por ahí algunas iniciativas para hacer un debate con... Con ustedes, Ana Más. Sí, algo por ahí. ¿Lo excluido? Sí. No me gusta. El doctor Nieves, coordinador del Sol de la Tarde. Claro. De acá de RCC Media. Ricardo Nieves. Ricardo Nieves, el doctor Nieves, está indignado. Sí. Sí, está indignado porque él entiende que todos los candidatos deben de participar. Y yo estoy, en cierta forma, también de acuerdo con él. Y se está hablando de hacer un debate alternativo. Con los excluidos. Con los excluidos. Y, Virginia, yo he dicho, estoy a disposición porque nosotros, como digo, en Opción Democrática creemos en las ideas, creemos en los debates y estaremos en todos los debates presidenciales que nos inviten. Ahí estará Virginia para debatir. Una pregunta importante, Virginia, y quizás con esto ya entra más para el mambo violento. Columnas o pilares, quizás tres, de tu propuesta general, basado en tu activismo político, de frente a la situación actual de República Dominicana. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos un programa de gobierno que se puede descargar en mis redes sociales, Virginia Antares, donde abarca todas las áreas de la vida y la visión de la República Dominicana que queremos y cómo vamos a llegar. Dentro de ese programa tan amplio que busca construir un país donde haya menos desigualdad, más cohesión social, más seguridad, mejor calidad de vida, mejor bienestar, algunos de los temas que estamos priorizando son el aumento de los salarios en la República Dominicana. Muy bien. Hay que recordar que hemos tenido crecimiento económico sostenido, crecimiento de la productividad sostenida en las últimas décadas y los salarios no han crecido, se han quedado estancados. Entonces, ¿de qué nos sirve ese crecimiento si no mejora la calidad de vida de las familias? Ahí estamos haciendo varias propuestas para cambiar la política salarial y que los salarios de este país puedan ir aumentando sostenidamente en las próximas décadas. Ese es un tema fundamental porque afecta directamente la calidad de vida y los niveles de desigualdad. Y otro tema súper priorizado para nosotros es la educación. Muy bien. Ya va, Samuel, en el debate, todos los problemas de este país, de una manera u otra, son problemas de educación. Sí. Y la educación pública nunca ha sido una prioridad política en la República Dominicana. Incluso cuando este pueblo salió a las calles, clarísimo de que todos nuestros problemas pasan por el tema de la educación y marchó dos años de manera sostenida a un movimiento que ha sido un referente internacional de movilización ciudadana, pacífica, exitosa, creativa, y que ha logrado una conquista, como fueron mayores recursos para educación, aún así, para el gobierno de entonces y el gobierno actual, no ha sido una prioridad usar esos recursos para convertirlos en calidad educativa, que era la demanda de fondos, porque nadie quería 4% nada más para que haya más dinero, sino para que haya una mejor educación. Y eso sigue pendiente y no se ha logrado, y es uno de los compromisos también de Virginia Antártida. Tengo una pregunta, buca a pie. Tírala. Tírala, lecho, tírala. Virginia está reto y cuidado, profesora. Virginia, hemos visto unos clips que están parece que ensamblados por el enemigo. Ay. Sí. Ay. Sí, 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 están ensamblados por el enemigo. A las hechos siempre. Siempre a las hechos. Que ponen a sonrisa. Eric Ortiz. Eric Ortiz. Eric, ajá. Como el malo de la película, con el tema de los libros, de la ideología de género, con el tema de que en los colegios, en la educación, guau, un bollo grandísimo. ¿Sale la rubia que vino aquí una vez? La rubia no. Se llama Montalvo. Ella es... Irene. No, Irene no. Irene es la de María. La de España. La de España. Dígela de María. Se me olvidó el nombre de ella, pero Montalvo. Lauren. Lauren Montalvo. Las rubias. Correcto. Y donde explica que sí, que hay libros, que se están incursionando en eso, que se yo qué, que esto está mal, que se yo qué. ¿Tu opinión sobre eso? Mira, nosotros sí tenemos un compromiso con disminuir los altísimos niveles de embarazo adolescente que lideramos la región. 100% contigo. Y de proteger a nuestra infancia y a nuestra juventud de la violencia y el acoso a que están expuestos. Ahora con el Día Internacional de la Mujer, el Banco Mundial sacó un informe sobre el nivel de acoso a que están expuestas nuestras niñas en las escuelas y eso da miedo. Entonces, ¿cuál es la principal manera para protegerles? Es la educación. Nosotros, esa es una deuda a la juventud dominicana de darle las herramientas, el conocimiento para que puedan primero identificar cuando están siendo víctimas de violación de acoso, saber denunciar lo que hacer en esas situaciones y sobre todo tener el conocimiento sobre su cuerpo, sobre las relaciones humanas para saber que pueden decir que no, que tienen que respetar cuando su compañero dice que no, que tengan la herramienta, el conocimiento para prevenir embarazos, para poder entrar a la vida adulta con conciencia, con capacidad de tomar decisiones de vida. Y por eso nosotros defendemos la educación sexual. Sí yo creo que hay un temor sobre cómo se aborda la educación sexual, lo cual es normal en un país donde eso siempre ha sido tabú, donde son pocas las familias que hablan abiertamente de eso con sus hijos. Y por eso yo creo que hay que propiciar un diálogo profundo sobre cómo se ve esa educación sexual adaptada a cada edad, cómo también podemos educar a los propios padres para que puedan fortalecer esa orientación. Ahí es que está el problema más grande, que es generacional el asunto. Es generacional. Y nosotros tenemos un componente dentro de las reformas al sistema educativo que es la masificación de las escuelas de padres. Esa es una experiencia que se ha hecho en algunas del sistema público, pero se ha hecho como de manera piloto, pequeña, pero ha sido muy positiva. Y nosotros entendemos que esta sociedad, para sanar toda esa violencia que hay en nuestra familia, hay que masificar las escuelas de padres para poder darle herramienta a los padres de abordar ese y otros temas. Por ejemplo, cómo sustituir la disciplina violenta por formas de disciplina que no... Eso hay que tener las herramientas. O sea que usted no tomaría como una agenda WOC a República Dominicana. ¿Cómo así? No, porque ya acabo de decir, adaptado a cada edad. Exactamente. Educación adaptada a cada edad. No, pero la pregunta es válida, porque aquí quizá no temor, sino lo que crea un poco de discrepancia en el aspecto de lo que se propone y de lo que uno puede ver estando de afuera o quizá investigando, es que precisamente la educación sexual con el tema de los niños o de los niños, niñas y adolescentes, ciertamente debería de ser una prioridad para el sistema de educación. Ahora bien, el tema es, o el meollo del asunto aquí donde genera el debate es qué exactamente es lo que se le va a enseñar en esta práctica de educación sexual. Porque, puede hablar por mí, del sistema público, en Solas América, yo no me formé en un colegio de aquí de lo claro, digamos, porque no tuve la oportunidad. Si en estos momentos le chapé la intimidad. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí teníamos en ese sistema una educadora, psicóloga ella, que hablaba sobre temas, digamos, de la cotidianidad en el aspecto sexual. Pero era una especie de materia donde se hablaba abiertamente de temas orientados básicamente a, esas son las partes, al tema del tiempo, las recomendaciones, que es bueno cuidarse, que el tema, que no es lo ideal, que usted empiece esa práctica ahora, porque tú puedes exponerte a un embarazo no deseado, tú te estudiando, tú tienes un futuro por delante y como que por ahí. Se empieza en eso después de los 30. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Deja de relajar con el tema y deja que alguien siga hablando. Donde empiezan las dudas es cuando se encuentran de frente con un material que no necesariamente aborda esos tópicos de la educación sexual, sino que tú eres tú, dale por ahí si tú quieres, no importa que sea de tu mismo sexo, por decir algo. Entonces, no, no estoy preguntando, estoy argumentando. Ah, pues ya. Donde, ahí es donde viene la diferencia. Yo soy padre, por ejemplo, de nosotros los padres. Y donde yo considero también, la escuela para padres está genial. Está chulo. Porque yo lo que creo es que precisamente la educación de un niño recae primero totalmente sobre sus padres. O sea, yo no puedo permitir, por ejemplo, yo tengo una línea de creencias, Darly. Yo de repente no quisiera que un sistema educativo interfiera en mi creencia, que es la que yo hoy le estoy pasando a mis hijos. Sea buena o mala, para mí, es mi responsabilidad. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un forcejeo entre un grupo y otro. Hay que debatir, hay que dialogar. Y nosotros estamos planteando una consulta nacional del sistema educativo que incluye a los propios estudiantes y a los padres, que eso nunca se ha hecho aquí. Sería un hito. Eso sería. Mira, ya hay para ir aterrizando porque tienes una agenda, ¿verdad? Porque continuar. Sí, la apretada. La apretada. Nedesca Peralta nos dice, Bukele fue justamente eso en El Salvador, el candidato revolucionario y dudoso. Y miren lo que ha logrado. Creo firmemente en que ellos pueden lograrlo. Más, más, más. Acá llega esta y dice así. Ahí va. Lo digo. Bueno, Díaz Lechuga. Yo estoy de acuerdo que hay que ir al Congreso para mejorar algunas leyes. Una de esas es las encuestadoras. Hay que colocarlas, que coloquen sus puntos de encuesta diferentes. ¿Por qué? Porque acabo de ver a la encuestadora Ayu dando un 63% de ganador a Luis Abinader. ¿Qué pasa? Eso está bien. Pero eso fabrica atención. ¿Por qué? Porque yo, como ciudadano, no voy a salir a votar porque ya sé que va a ganar a Luis Abinader. ¿Me comprendes? Perfecto. La segunda ley más importante que se debe de aplicar y de sacar en gaceta o legislar es los puntos electorales deben de estar mínimos a 200 metros para quitar esa eliminada, esa mala práctica de compra de votos. ¿Por qué? Porque tú cuando vas llegando a un centro electoral, lo primero que encuentras es los puntos electorales. Antes de entrar, mínimo, tienen que estar a 200 metros de distancia para que las cuatro esquinas de ese centro electoral esté libre. Ahí está. Gracias por tu observación. Virgina, antes de despedir, ¿en qué nivel está tu entrada o no al debate de Ángel? ¿En qué punto está ahora mismo? No, no, eso es una decisión de Ángel. Nosotros le hicimos, como dije, una solicitud formal, le depositamos una carta y básicamente estamos a la espera. Pero me ha gustado que he visto muchos sectores de la sociedad que por su cuenta propia han demandado a Ángel la apertura para que sea un debate más democrático y eso lo agradezco. Nosotros seguiremos estando dispuestas a debatir y ojalá que se dé. Quiero, antes de cerrar, invitarles, porque yo sé que acá hay mucha persona del mundo artístico y cultural, a un encuentro, un conversado cultural que tendremos de Virginia con el sector de la cultura este domingo 24 en la zona colonial en Mercedes 303. Ah, sí, sí, eso es un lugar de evento chulísimo. Mercedes 303, sí. Ahí vamos a estar conversando sobre nuestras propuestas para el sector cultural, junto con la Secretaría de Artes y Culturas de Opción Democrática. Estamos organizando ese diálogo y toda la gente que sea del mundo del arte, de la cultura, gestores culturales, artistas de cualquier disciplina, están invitados a ir para allá, escuchar, a conocer, a hacer preguntas, a hacer propuestas, enriquecer el programa. ¿Quién sería tu ministro de Cultura o ministra de Cultura en dado caso de llegar? Tú sabes, yo no puedo decir eso así, pero sí quiero decir que la Secretaría de Cultura es una de las más activas en Opción Democrática. ¿Quién la dirige? Y la dirige Cibeles Pimentel. Cibeles Pimentel, muy bien. Bueno, te queremos dar aplausos para Virginia. Muchas gracias. Una entrevista que tenía tiempo. Hasta Darling le aplaudió. ¿Cómo? Hasta Darling. Pero fue muy bueno y ya lo contaré. Las tres causales se nos pasó. Nos faltó las tres causales. Nosotros defendemos atención médica a las mujeres siempre y por eso defendemos las causales en el código. Y así que vamos a seguir la lucha para que se logra aprobar. Es de excelente. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Venimos en breve.